El día se hagan 10 vueltas, mil actos, madre, un juego, no más mil actos. Tómalo, ahí está. Luz ángelé. Porque se parecen ahí arriba. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ya va a ver cuántas vueltas. Están llegando a la enfermedad. Luz ángelé de arroba. Luz ángelé de arroba. Luz ángelé de arroba. Luz ángelé de arroba. Luz ángelé de arroba, ¡Gracias! ¡Gracias! En la familia ¡Gracias! 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 No, yo estoy con este Vámonos, ¡gracias! Vámonos, ¡gracias! Yo no vi que tienes ninguna onda Vámonos! Va a desmayar la cabeza ¿De dónde estuve?